Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Paola, para las que sois nuevas o nunca hayáis estado en este canal espero que estéis todas súper bien y que este vídeo sobre todo os entretenga muchísimo y como veis en el futuro de hoy, hoy os traigo un haul diferente, por así decirlo, de una marquita que no conocía que me ha escrito para mandarme estas cositas, esta roupita que ahora veréis, que la verdad es que son de muy buena calidad y el tejido es espectacular y tengo una joyita que voy a dejar para lo último que creo que es el producto más bonito y que voy a cuidar y que voy a tener con mucho cariño guardadito en el armario y cuando lo ponga lo voy a disfrutar muchísimo ahora veréis de que se tarta, la verdad es que es de buenísima calidad, estoy flipando con esta marca que no conocía gracias a ellos a que me han escrito para mandarme esto, he conocido como sabéis os dejo por aquí el código de descuento que me han dado para vosotras por si os interesa y sobre todo todos los productos los tendréis aquí abajo por si también queréis pasar a bichear y ver cómo es la composición, cómo es la tela, todo lo bonito que hay, todas las prendas tan magníficas que hay porque la verdad es que hay muchos básicos y muchas prendas también para vestir y arreglar y ir formal que la verdad es que preciosas, también os dejaré también el rayón de las prendas, de los productos y nada, sin enraerme mucho más, espero que disfrutéis y así que nada, os dejo con el vídeo y bueno, voy a empezar por las prendas más básicas que me he pedido que bueno, yo como creo que ya os he comentado en varios hauls estoy también intentando este verano tener prendas y comprarme cositas y comprarme ropa que sea básica, que pueda utilizar con muchos conjuntos que pueda combinar entre sí y poder crear ese armario cápsula que todas queremos o que todas intentamos tener en el armario porque al final no queremos comprar ropa por comprar o tener millones de prendas y que al final solamente te la puedes poner con una cosita así que yo siempre cuando voy a comprarme ropa o cuando me compro ropa por cualquier sitio siempre intento cogerme cosas básicas, prendas básicas y sobre todo de cara al verano que es cuando más básica voy, por así decirlo, vamos al final los complementos también es lo que nos dan ese toque sofisticado, arreglado o ese toque diferente y por eso en este haul la mayoría de cositas son básicos menos tres cositas, ya los veréis, que son así un poco fuera de lo común, por así decirlo pero voy a empezar por básicos y el primer jersey que no estaba muy segura de cogerme porque al final no es de mi estilo pero quería también un poco cambiar, un poco salir de mi zona de confort y creo que con este tipo de prendas he salido como veis es de color negro y es una camiseta de botones de manga corta obviamente el cuello se agacha, me parece un cuello alto pero no es un cuello que se agacha lleva botones hasta arriba de la camiseta pero bueno, me parece muy bonito la chica que lo llevaba puesto lo llevaba muy elegante y creo que puede quedar bien con una falda, con un pantalón corto, con una falda larga, con una falda corta incluso con un mono o con un vestido o con un peto, creo que le podemos dar el look y si lo combinamos con ciertas cosas creo que también hacemos un look diferente y un look que podemos llevar muy diferente a otros estilos y bueno, esta camiseta hace botones de color negro, el tejido es muy bueno o sea, no es tejido de plástico, sino es un tejido así más tirando un pelín suave por así decirlo, aunque sí que es un poco de plastiquito pero no es tan plástico como otras tiendas o otras páginas puedan vender la manga sí que es más como ajustadita y luego aquí hace un pelín de abullonado, lo veréis mejor en el trayón luego bueno, lleva botones por toda la camiseta y el cuello, el cuello típico de las camisetas lo que os digo, es una camiseta de botones pero es muy diferente de todas las que tengo así que por eso me la cogí, quiero darle una oportunidad a esta camiseta a ver si le puedo dar un toque porque también veréis que he intentado también combinar entre sí todas las prendas que me he cogido para también pues un poco hacer looks en esto, en estas prendas y no cogerme prendas por cogérmela así que nada, esta camiseta que me he cogido la talla S si no recuerdo mal creo que es, sí, es la talla S y bueno, el precio y todo lo tendréis abajo porque no sé lo que costaba luego os enseño otra camiseta básiquísima para ahora y es esta de aquí que me parece muy bonita lleva aquí una foto de una chica con el pelo cortito bueno, a mí todo este tipo de camisa me encanta, me parecen mucho los básicos o sea, tengo mil millones de camisetas así en el armario y sobre todo de color blanco porque bueno, el color blanco es muy fácil de combinar así como el color negro y no podía faltar otra camiseta, en este caso negra en mi armario es totalmente negra, el tejido, no sé cómo definir ese tipo de tejido pero no es tejido de tela, de tela de algodón o de tejido o de tela normal sino que es más igual, tirando a plástico pero no llega a ser tejido de plástico plástico, os dejaré abajo la composición de los tejidos porque es así más tirando como a licra, una especie de licra diferente aunque no llega a ser todo licra y bueno, esta camiseta negra, también me cogí la talla S la talla M, perdón, me cogí la talla M en este caso y es un pelín grande y un pelín corrupto porque esta es cortita y las mangas también son anchitas es anchita pero cortita esta le puedo dar mucho uso, al ser de color negro puedo combinar con cualquier cosa que me ponga con un maquelo, con un pantalón de color blanco con las dos cositas que ahora os enseñaré a continuación y bueno, como veis, dos basiquísimos y luego, terminando con la sección de las partes de arriba os enseño este top de aquí que me parece muy bonito el color es así, en un color verde obviamente yo la parte de los tirantes siempre me la tengo que entrar me entro como dos deditos, una cosa así pero es cosa de que yo sea chiquitita y nada, el color me encanta me parece también un básico que puedo combinar y puedo combinar con prendas que para mí es raro combinar como por ejemplo el color rosa, color negro estampadito ahora lo veréis a qué me refiero o color incluso, este color pero más clarito o más oscuro creo que también se puede combinar muy fácilmente con cualquier cosita y otro básico, ya veis de tirantes un tirante gordo que en la calor, en el verano siempre nos siempre llevamos mucho luego la parte del escote lleva como aquí una obertura hace un poco como la forma de los pechos y es corto, es bastante corto lo cual esto sí que me sale muchísimo de mi zona de confort pero ya os digo que el color es precioso el tejido es tejido igual como las camisetas y lleva canales por todo el estampado es un poco elástico, es un poco, también lleva un poco de licra por lo que genial porque se puede acoplar o se puede aganchar un poquito más de esta también me cogí la talla S y ahora continuamos con dos partes de abajo la primera que os voy a enseñar y que creo que pueden combinar con las tres prendas que os he enseñado y es esta falda de aquí el color me encanta es así un azul turquesa un verde, un verde menta que me encanta o sea no tengo nada de este color en el armario sí que puedo combinar con muchas prendas pero de este color no tenía nada así que por eso me lo cogí también me cogí la talla S no hay más pequeña en esta página eso también no os lo voy a decir pero las tallas son bastante chiquititas o sea esto equivaldría a una XS en Zara o en Stradivarius perfectamente porque es chiquitito lleva la cremellera aquí detrás no lleva bolsillos en ninguna parte y es totalmente recta es una falda tubo y bueno me parece muy bonita es así un poco satiradita aunque no mucho creo que también estaba en color negro pero yo creo que este color para verano cuando estás así más mornita creo que lo lucimos perfectamente lo que os digo creo que estas dos prendas juntas creo que perfectamente pueden combinar entonces sí puede quedar guay incluso con las otras de color negro y blanco obviamente pero con la camiseta esta verde creo que le puedo dar el toque que no pensaba que le habría dado y la siguiente parte de abajo que me cogí o la siguiente falda es esta faldita de aquí de estampado de zebra o de animal print que está tan de moda en esta temporada es igual como la anterior solo que cambia el estampado también tiene la cremellera aquí detrás esta en este caso sí que lleva como aquí un fruncidito, una goma para como acoplarse más como hacer un poco de figurita y creo que con las tres partes de arriba que os he enseñado antes creo que perfectamente pueden combinar y si no os dejaré al final del vídeo los tres looks como quedan para que los veáis también y que también se pueden hacer looks diferente en cualquier color si al final lo proponemos y elegimos prendas que puedan combinar fácilmente entre ellas y nada, esta falda también es larguita, súper fresquita aunque esto sí que lleva de abajo un pequeño forro porque esto sí que es como más transparente la parte de arriba y lleva este forro de color negro en la parte de abajo que yo el forro lo que haría es cortármelo corto para que no diera tanta calor o quitarlo porque al final en verano tampoco van fijándose no transparenta tanto como puedan ser unos pantalones o unos pantalones más apegaditos porque al final esta falda no es apegada otra faldita también me cogí la talla S la talla S también me cogí y creo que si me viene grande perfectamente las dos faldas le puedo poner como una goma por aquí para no hacerle ninguna cosita rara le puedo poner una goma para abrocharse más y ajustarse más también me encanta, me parece muy bonita no es tanto de verano como la otra que os he enseñado pero creo que también la voy a usar muchísimo sobre todo en verano que voy más así suelta más me gusta llevar muchas faldas y ese tipo de faldas son las que a mí mejor me sientan en mi cuerpo lo último de roba lo que os enseño es este vestido que es una pena porque hasta septiembre no tengo ningún evento porque me lo pondría ahora mismo me parece muy bonito y es este vestido así de color gris de tirantes lo que os digo también hay muchos vestidos y muchas prendas, vestidos y cosas conjuntas que podemos utilizar y que podemos encontrar en esta página muy bonitos y la calidad yo os digo que es bastante buena o sea no es calidad de esta rara es bastante buena la calidad y este tejido es así más tejido de tipo tul la parte de afuera también lleva dentro el forrito porque obviamente esto es todo tul y transparenta todo y la parte de dentro es este vestido en color gris si me canso de verlo perfectamente puedo quitarle la parte de afuera y quedarme con la parte de dentro porque la parte de dentro también es como si fuera un vestido lo que pasa que es gris y liso totalmente es esta tela pero creo que este vestido es muy bonito el color es así un gris pero gris tirando a azul diría yo y no sé cómo enseñaros bien en el tryon veréis mejor cómo queda puesto pero lleva como diversos volantes por esta parte por aquí también lleva otro volante lleva estas cuerdas para abrochárselo y ajustarlo más si queremos darlo si queremos hacerlo como más ajustadito o llevarlo suelto los tirantes son regulables lo cual esto es un plus para cualquier vestido y el escote es recto totalmente o sea no lleva no hace escote ni nada totalmente recto no lleva ninguna abertura no hace ninguna forma la lorura del vestido y lo veréis en el tryon o me quedo con mejor queda pero creo que es un vestidazo increíble de tirantes y que a simple vista no creo que dé calor y luego la prenda estrella por así decirlo de este haul es este bolso que bueno me parece increíblemente bonito la calidad que tiene este bolso es que no sé si lo podéis apreciar porque esto no se lo he citado pero bueno la calidad que tiene este bolso el tamaño perfecto las asas que se cuelgan aquí al hombro o sea me parece muy 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 bonito y uno de los bolsos que está más en tendencia porque este bolso creo que lo hemos visto en todas partes lleva dos asas para regularlo si queremos llevarlo así de ladito o colgadito al hombro es chiquitito lo cual perfecto para poder llevar cuatro cosas y no llenar innecesariamente uno en bolso se abre y lleva crebellera lo cual le agradecemos muchísimo para que no se vaya o se puede abrir el bolso y perder las cositas y bueno dentro cabe lo justo el móvil la cartera las llaves y poco más hace como más anchito aquí en la parte de abajo y aquí como que se hace más chiquitito me encanta es así cuadradito y lo veo monísimo obviamente de este no hay talla pero creo que es la joya de la corona y que voy a guardar muchísimo porque además no se va a deformar porque es muy 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 duro y en color negro que combina con todo lo que os he enseñado en este haul así que nada os voy a dejar con la combinación de prendas toda junta como queda así que nada Así que bueno, chicas, que espero que os haya gustado mucho este haul diferente de esta marca que no conocía Y que gracias a enviarme, bueno, que gracias a que nos envían ropa de determinadas marcas Las conocemos y para eso estamos nosotras, para que conozcáis este tipo de marcas Y sobre todo, si son buenas, si la calidad de las prendas es buena, perfecto Obviamente yo siempre os hablo desde, aún no me la he probado, aún no sé cómo es Luego voy probando la ropa y digo, es que perfectamente, es que obviamente esta prenda es horrorosa Obviamente os lo diré en algún blog, soy muy sincera con vosotras Y os digo que si no me gusta, no me gusta, o sea, y me da igual quedar mal con la marca Quedar mal con quien, al final, para eso estamos, para deciros la verdad Para deciros si vale la pena comprar de un sitio o no, o si vale la pena consumir de un sitio o no Yo no voy, o sea, yo prefiero hacer un vídeo de calidad, sinceramente, con mi opinión más sincera Que quedar bien con una marca o con una empresa Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, después del sermón o de la reflexión que os he hecho Y obviamente tenéis todo aquí bajo etiquetadito, mi código de descuento por si queréis pasaros Que tampoco me dan nada, pero bueno, si lo queréis usar, aquí está Y que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo Adiós Adiós